20 frases útiles que te servirán en los vuelos y en el aeropuerto, etc. Let's check it out. Veamos. Frase número 1. Presta atención. Excuse me, where is my seat? Excuse me, where is my seat? Esto significa, disculpe, ¿en dónde está mi asiento? Esto es para los despistados, ¿verdad? Para los despistados. Todo está en el boarding pass. Número 2. Número 2. Número 2. I have to go to the gate 17. I have to go to the gate 17. Esto significa, yo tengo que ir a la puerta de embarque número 17. Gate. Memorízate esa palabra y seguro los que han viajado ya se las conocen de memoria. Número 3. Número 3. Cuando digo los que han viajado, me refiero a aeropuertos internacionales. Número 3. Número 3. My flight is the number AF-205. Número 3. My flight is the number AF-205. Esto significa, mi vuelo es el número AF-205. Por lo general dicen, oh, oh, muchas veces vas a encontrar zero, por supuesto también para el número zero. Número 4. Fasten your seat belt, please. Fasten your seat belt, please. ¿Qué significa esto? Enganche, conecte su cinturón de seguridad, por favor. Esto te lo repiten a cada rato, ¿verdad? En los aviones de cada rato te lo repiten. Y aparte lo vas a ver muy a menudo al frente, en el asiento del frente, perdón, o en la parte superior. Muy bien, sigamos. Número 5. Esto significa, ¿tiene usted o tienes tú algún equipaje para facturar? Encontré la opción facturar porque ciertamente eso es lo que entendí en español, pero es más normal que te digan tu check para todo, de hecho. Al menos en las oportunidades que yo he tenido. Así que eso se refiere a cuando tienes que colocar una de tus maletas dentro de la bodega del avión o alguna maleta extra. Muy bien, número 6. Número 6. I only have this carry-on baggage. I only have this carry-on baggage. ¿Qué significa? Yo solamente tengo esta maleta de mano. Carry-on es una forma de decir maleta de mano. Carry-on baggage. Yo solo tengo esta maleta de mano. Muy bien. Número 7. Número 7. Can I see your passport, please? Can I see your passport, please? Esto significa, ¿puedo ver su pasaporte, por favor? Esto es por lo general en el counter, ¿verdad? De repente también en el avión. Bueno, dependiendo de la circunstancia, de hecho. Número 8. Número 8. Esto es importante, sobre todo cuando ya llegaste a un país y te van a hacer preguntas de seguridad en ocasiones. La pregunta es, what is the purpose of your trip? What is the purpose of your trip? ¿Qué significa? ¿Cuál es el propósito de su viaje? Mejor dicho, ¿a qué he venido? ¿A qué ha venido mi país? Explícame, por favor. Un par de veces me ha pasado. No sé por qué. Número 9. Número 9. I am at the departure lounge. I am at the departure lounge. Y esto es como decir, yo estoy en la sala de espera, pero en la sala de espera de las salidas internacionales o nacionales. No donde se llega, sino donde se sale, donde se va a tomar el vuelo. Número 10. Número 10. Your back is overweight by 2 kilograms. Esta es la pregunta o el comentario que da miedo, ¿no? Your back is overweight by 2 kilograms. ¿Por qué? Porque si te pasas un solo kilo, ya tienes que pagar un montón de dinero más, dependiendo de la distancia de tu vuelo y, por supuesto, de la aerolínea. Hay algunas que pueden ser muy caras, así que ten mucho cuidado. Número 11. Here is your boarding pass. Here is your boarding pass. Esta es sencilla, ¿verdad? Aquí tiene su ticket o su boleto de embarque. Muy bien, pasamos. Apréndete, por favor, la palabra boarding pass, que la vas a escuchar bastante. Número 12. Can I see your passport, please? Can I see your passport, please? Esta pregunta también es buenísima. Presta atención. ¿Puedo ver su pasaporte, por favor? Como los aeropuertos son muy seguros actualmente, la seguridad está reforzada por todos lados. Así que es muy normal que de vez en cuando te pregunten esto, ¿no? Que puedan revisar tu pasaporte. Y a veces hasta te hacen preguntas cuántos días vas a estar, en dónde, en qué hotel y todo eso. Pero no te estreses. Número 13. Would you like a window seat? Would you like a window seat? Would you like a window seat? Que significa, desea una ventana, un asiento con ventana, es decir, al lado de la ventana, al lado de la ventanilla. Esto es cuando compras el ticket, ¿verdad? Ahí te preguntan, would you like a window seat? Muy bien, número 14, número 14. Vamos avanzando. Take off your belt, please. Take off your belt, please. ¿Por qué me pedirían esto? Quítese el cinturón, por favor. Lo que pasa es que en ocasiones nuestro cinturón tiene metal y no solo el cinturón. No piden que nos quitemos la billetera, hasta los zapatos, para pasar por esta máquina de seguridad sin ningún inconveniente. Así que, memorízate, por favor, esta frase. Take off your belt, please. Puede ser wallet, puede ser cualquier cosa. Número 15. Número 15. Can you open your bag? Can you open your bag? Puede abrir su maleta. Ahí puede ser bag, baggage, luggage. Puede abrir su maleta. Por seguridad, siempre. Número 16. Your flight is delayed. Your flight is delayed. Esto no me gusta a mí nunca, cuando el vuelo se demora, ¿no? Acá significa, esto dice, tu subvuelo está demorado. Pero bueno, a veces pasa, así que es parte de volar, sobre todo por el tema del clima. Número 17. Número 17. Your flight is on time. Esta sí es buena noticia. Your flight is on time. Your flight is on time. Su vuelo está a tiempo. Puede decir que va a salir en el tiempo correcto. Número 18. Número 18. Este de aquí es súper importante, súper importante. Keep an eye on your baggage. Keep an eye of your baggage. ¿Qué significa? Presta atención o no le quites la mirada a tu equipaje. No pierdas de vista tu equipaje. Es importantísimo, ¿eh? No saben cuánta gente mala a veces podemos encontrar en el camino. Número 19. Número 19. Do you have any visa to travel? Do you have any visa to travel? Do you have any visa to travel? ¿Tienes alguna visa de viaje? ¿Alguna visa de viaje? Es importante saber a qué países van y si es que tienen visa permitida o no. Y vamos con la última, que es muy importante, muy buena también. Have a good flight. Have a good flight. Repite conmigo, have a good flight. Thank you, that's all.